Cada banderín representa un campeonato de la Expo Ganadera Regional de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebu. Todos estos animales son los campeones y han competido con animales de diferentes ganaderías que participan en esta expo que se realiza en el marco de la Feria Tabasco 2024. Una expo ganadera muy tradicional, bastante concurrida y donde se presentan todas las ganaderías prácticamente en el estado de Tabasco y la región. Pues estos animales pertenecen a la ganadería Prado Verde y aquí estoy con Leonardo que es el administrador de este rancho. Y bueno pues está muy contento seguramente con estos logros. Leonardo, ¿cómo estás? Sí, claro, mucho gusto José Raúl. Es un gusto estar en esta feria, feria ganadera del estado de Tabasco donde sin duda alguna vienen muchas razas y nosotros aquí Prado Verde es una familia tabasqueña de la familia Pérez Pérez de la cual nosotros nos dedicamos a lo que es la raza del Nelor. El Nelor es una raza milenaria que viene de la India y es una 100% cebuina, de lo cual nosotros manejamos la raza lo que es Nelor mocho, Nelor padrón y lo que ven ustedes aquí que es el Nelor pinto. Una nueva especie que se ha metido aquí en el estado de Tabasco de los cuales nosotros estamos impulsando esta nueva raza muy bonita, muy eficiente, muy capaz sobre todo en estos climas que actualmente vivimos en el estado. Pero que sin duda alguna esta raza tiene muchas características, muchos beneficios y sobre todo nos enfocamos a poder darle difusión y poner muy en alto el estado de Tabasco. Bueno, decimos fácil ocho campeonatos, pero cuéntanos cómo ha sido posible esto, cómo se preparan ustedes para una competencia como lo que se ha realizado en esta feria. Tengo entendido que la competencia como tal ya pasó, ¿verdad? Sí, claro, ya pasó. Mira, te cuento un poquito, esto se logra a base de mucho trabajo, esfuerzo, dedicación, sobre todo pasión por la ganadería, ¿no? Este, y viene desde que los animales son muy pequeños, viene de una selección de ganado, de los cuales todos cumplan con las características de la raza y que sean los más sobresalientes. Y bueno, viene con un cuidado, un manejo, una alimentación, sobre todo la alimentación y el cuidado y el manejo de los animales, que desde muy pequeños se van preparando para poder convertir en las pistas y pues yo creo que ustedes son testigos de lo que nos ha tocado en esta feria. La verdad que nos ha ido muy bien en los campeonatos, ocho campeonatos de Nelor y Nelor Mocho, de los que ustedes están viendo. Exacto, aquí vemos de hecho los banderines que decíamos, cada uno representa un campeonato. ¿Con cuántos animales se enfrentaron estos que estamos viendo aquí? Pues con 10 animales, aproximadamente 10 animales que pasaron a pista, de los cuales nosotros ganamos lo que fue campeona ternera, campeón ternero en los banderines, campeones reservados de la raza y campeona becerra, entre otros progenia de vaca, progenia de familia, adulto reservado. Y pues estamos muy contentos la verdad de que podemos participar, sobre todo de darle la difusión al ganado Nelor, que es una raza muy 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 adaptable, pero que es muy muy buena y da muy buenos resultados. En una competencia, ¿qué es lo que valoran los jueces, Leonardo? Pues el fenotípico del animal, la raza, las características, pues que sea, que se acerque lo más, lo más compacto a lo que es la raza de donde viene y todo. Como por ejemplo este animal que tenga buen, buen este buen prepucio, que tenga buenos testículos, que tenga buena cavidad dorsal, que tenga buena jiva, este, todo, ¿no? Que el fenotípico del animal sea perfecto de acuerdo a la raza, ¿no? Aquí estamos viendo animales, ¿de qué peso, de qué, cómo están ahí clasificados? Bueno, en el peso, en la regla de participar, los animales a cierta edad tienen que traer también cierto peso para que podamos concursar. Por ejemplo, esta es una hembra que anda entre los 400 kilos, un macho anda entre los 470, 450 y a un adulto anda entre los 700, 800 kilos. Y así, de acuerdo al grupo y las edades, son los pesos. Bien, ¿y desde cuándo llegaron aquí con estos animales? Sobre todo estamos enfrentando temperaturas muy altas, no es su hábitat, digamos, normalmente están en campo, en otros espacios, ¿verdad? Cuéntanos de eso. Así es, bueno, nosotros entramos aquí desde el día primero de la feria, desde el día primero de la feria estamos aquí, entramos con los animales. Sí, exactamente decías las temperaturas, pero te vuelvo a repetir, son animales muy adaptables a estos climas extremos que vivimos en el estado y ellos son muy resistentes y pues no tenemos problemas en ese aspecto, ¿no? Bien, y ahora que ya ganaron esta competencia regional, nos comentaba, pues también los señores de la ganadería que vienen en otras competencias, ¿para dónde contemplan, dónde está la mirada puesta? Bueno, nosotros andamos en todo el país compitiendo, la Asociación Mexicana de Creadores del Cebu hace eventos como nacionales acerca del NELOR, ahorita tenemos una feria próxima que es en el estado de Veracruz, allá llevamos a estos animales a competir por los campeonatos que ya dijimos hace rato, pero sobre todo el campeonato, el gran campeón de la raza que es un premio muy importante de la cual nosotros hemos sido también, claro, hoy no traemos los campeones aquí, pero hemos sido tres veces campeones nacionales en NELOR Mocho y también hemos sido, en el 2019, antes de la pandemia fuimos campeón nacional también con el NELOR. ¿Qué representa un campeonato, Leonardo, para una ganadería? Es decir, me imagino que es estatus, es prestigio, pero también la posibilidad, supongo yo, de tener compradores que adquieran lo que ofrece una ganadería, que platícanos qué es. Pues es una satisfacción sobre todo, desde los manejadores hasta nosotros los que nos encargamos de administrar, es una satisfacción de poderle dar al cliente la mejor genética en nuestra raza y de poder darnos a conocer, no solamente en el estado de Tabasco, sino también en todo el país, inclusive en la zona sur, como estamos hablando, como es el estado vecino de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Nuestra genética sigue trascendiendo y pues la verdad que es un orgullo pertenecer a la familia Prado Verde. Y bueno, ¿la ganadería ofrece los animales así como los vemos en pie o qué más ofrece? ¿El rancho qué más se dedica a criar los animales así como los vemos o cómo es? Pues mira, nosotros vendemos lo que es, en este caso estos ejemplares que son Brahman Rojos, también nos dedicamos al Brahman Rojo. En el caso de los machos, nosotros vendemos lo que es genética, estamos hablando de que es pajillas de semen, vendemos embriones, hacemos trabajo de transferencias, inseminación y pues el trabajo deriva muchas áreas, ¿no? Pero lo importante es que pues tratamos de tener la mejor genética y esa genética es la que estamos transmitiendo en todo el país. Esta ganadería es multicampeona y lo podemos ver aquí en todos estos premios que han logrado en su participación en diferentes certámenes a nivel nacional. Aquí estoy con... Miguel. Miguel, platícanos sobre todos estos galardones que aquí pueden presumir. Pues la verdad que Prado Verde es una casa de campeones en el cual se han participado en diferentes expos ganaderas a nivel nacional, tanto en Plaquepaqueco, en Guadalajara, en Tuxtla Gutiérrez, en Ticimín, en Mérida. Hemos tenido el privilegio de tener la gran campeona reservada de la raza, la gran campeona de la raza en el Ormocho. Tenemos también cuestiones de campeonatos en Becerros. Aquí podemos ver que tenemos en la exposición nacional del ganado del Cebu en el 2021, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ha sido diferentes campeonatos que se han tenido en esta casa de campeones Prado Verde. Oye, ¿y cómo le hacen para tener tanto éxito en las competencias donde participan? Pues la verdad que la dedicación de cada uno de los que conforman el equipo de Prado Verde es parte fundamental en la crianza y en el manejo de estos bellos animales que son grandes ejemplares en la raza del ganado en el Or. Y la verdad que estamos orgullosos de lo que se ha logrado poco a poco y con esfuerzo y dedicación, con ayuda de Dios y de la Virgen. Y aquí está, parte de los resultados del esfuerzo que se le pone día con día a este gran trabajo, que es la ganadería. Pues aquí vemos muchos premios, pero ¿cuántos años de trabajo implica todo esto? 8 años que se lleva trabajando aquí en ganadería Prado Verde, que es algo que se puede ver la dedicación durante todo este tiempo. Y aquí está el resultado de ese arduo trabajo. Estos animales que tenemos aquí enfrente es de la raza Brahman Rojo. Tienen la particularidad de producir muy buena carne y tener una muy buena habilidad materna en sus crías. Tienen la particularidad de ser un color de bayo hasta un rojo muy intenso, oscuro. Y fue fundada en Estados Unidos, la raza. Tiene también la particularidad de tener una resistencia a diferentes cambios climáticos, desde muy frío hasta un trópico muy húmedo, donde el calor es muy sofocante. Mi nombre es Eladio Romeo Pérez Urita, soy de la ganadería Dos Señores. Esta ganadería es nueva en el mercado, pero tiene un gran impacto porque todos los años se adquieren ejemplares, tanto machos como hembras, de un máximo nivel. Y por lo que estoy viendo, una ganadería multicampeona. Todos estos animales que estamos viendo en la lona, en la imagen, son animales campeones, ¿no? Así es, y no solamente de manera nacional, sino internacional. Nosotros aquí tenemos el toro Derek, que fue campeón internacional de Estados Unidos, en la feria de Houston en el 2024, como también nos llevamos la campeona de la raza con la hembra. Oye, ¿y cómo logran ustedes y después de cuánto tiempo lograr estos resultados? ¿Cómo obtienen todos estos resultados? Mire, la verdad, con mucha pasión y adquiriendo genética de primera mano. Bueno, nosotros cada año renovamos nuestras donadoras y nuestros sementales para poder ofrecerle a nuestros clientes una muy buena calidad genética a como podemos observar en el animal que tenemos aquí enfrente. Es una hembra muy buena, con una muy buena caracterización racial y muy apegada al prototipo que se busca. Bueno, y ahora están participando en la Feria Tabasco. Diríamos, me imagino que en todas las ediciones de la feria viene esta ganadería. Así es, tenemos ya varios años compitiendo en pistas aquí en Villahermosa, Tabasco y a nivel nacional. De hecho, esta vez nos llevamos la campeona de la raza, con una excelente hembra. ¿Cuál es? ¿Está aquí? No, nosotros vamos a participar en la Ilainlan y la tuvimos que llevar. Desgraciadamente no la podemos mostrar aquí, pero es una excelente hembra. Entonces estamos hablando que ya compitió y ya se la llevaron, va a otra competencia. Otra competencia, así es, en Ilainlan, ahorita desde el 10 al 19 de mayo vamos a estar concursando con la mejor genética del mundo. Bueno, entonces esta raza es particular por el tono orgizo que nos dices tiene, pero aquí hay otra, ¿cuál es? Esta es la raza Yir, esta tiene un origen indiano, es una raza de doble propósito, pero que se ha diversificado hacia producción de carne y leche. Se ha seleccionado así porque antes se manejaba como un doble propósito, pero ahora ya en Brasil se ha llevado una rigurosa selección hacia la carne o la leche. Bien, y todos estos animales aquí también compiten o están en venta, ¿cómo es un poco la exposición? Bueno, tuvimos la oportunidad de competir ahorita en la feria de aquí de Viermosa y nos llevamos varios campeonatos. Esta raza la empezamos a producirla y con unos buenos resultados, porque tenemos semen de diferentes países. Bien, aparte de estas dos razas que ya más has comentado, ¿qué otras se reproducen en la ganadería dos señores? En la ganadería dos señores, hoy por hoy nada más tenemos el Brahman rojo, que es nuestro principal mercado y empezamos a innovar con el ganado Yir. ¿El ganado Yir cuál es este? Es el que tenemos aquí enfrente. Este que está aquí enfrente. El ganado Yir. Vamos para adelante. Estos animales que tenemos aquí enfrente es de la raza Brahman rojo. Tienen la particularidad de producir muy buena carne y tener una muy buena habilidad materna en sus crías. Tienen la particularidad de ser un color de bayo hasta un rojo muy intenso, oscuro, y fue fundada en Estados Unidos, la raza. Tienen también la particularidad de tener una resistencia a diferentes cambios climáticos, desde muy frío hasta un trópico muy húmedo. Soy de la ganadería dos señores. Esta ganadería es nueva en el mercado, pero tiene un gran impacto porque todos los años se adquieren ejemplares, tanto machos como hembras, de un máximo nivel. Y por lo que estoy viendo, una ganadería multicampeona. Todos estos animales que estamos viendo en la lona, en la imagen, son animales campeones, ¿no? Así es, y no solamente de manera nacional, sino internacional. Nosotros aquí tenemos el toro Derek, que fue campeón internacional de Estados Unidos, en la feria de Houston en el 2024, como también nos llevamos la campeona de la raza con la hembra. Oye, ¿y cómo logran ustedes, y después de cuánto tiempo lograr estos resultados? ¿Cómo obtienen todos estos resultados? Mire, la verdad, con mucha pasión y adquiriendo genética de primera mano, nosotros cada año renovamos nuestras donadoras y nuestros sementales para poder ofrecerle a nuestros clientes una muy buena calidad genética a como podemos observar en el animal que tenemos aquí enfrente. Es una hembra muy buena, con una muy buena caracterización racial y muy apegada al prototipo que se busca. Bueno, y ahora están participando en la Feria Tabasco. Diríamos, me imagino que en todas las ediciones de la feria viene esta ganadería. Así es, tenemos ya varios años compitiendo en pistas aquí en Villahermosa, Tabasco, y a nivel nacional. De hecho, esta vez nos llevamos la campeona de la raza, con una excelente hembra. ¿Cuál es? ¿Está aquí? No, nosotros vamos a participar en la Ilaylan, y la tuvimos que llevar. Desgraciadamente no la podemos mostrar aquí, pero es una excelente hembra. Entonces, estamos hablando que ya compitió y ya se la llevaron, va a otra competencia. Va a otra competencia, así es, en Ilaylan. Ahorita, desde el 10 al 19 de mayo, vamos a estar concursando con la mejor genética del mundo. Bueno, entonces esta raza es particular por el tono de orgizo que nos dices tiene, pero aquí hay otra, ¿cuál es? Esta es la raza Yir, este tiene un origen indiano, es una raza de doble propósito, pero que se ha diversificado hacia producción de carne y leche. Se ha seleccionado así, porque antes se manejaba como un doble propósito, pero ahora ya en Brasil se ha llevado una rigurosa selección hacia la carne o la leche. Bien, y todos estos animales aquí también compiten o están en venta, ¿cómo es un poco la exposición? Sí, tuvimos la oportunidad de competir ahorita en la feria de aquí de Viermosa y nos llevamos varios campeonatos. Es una raza, esta raza la empezamos a producirla y con unos buenos resultados, porque tenemos semen de diferentes países. Bien. Aparte de estas dos razas que ya más has comentado, ¿qué otras se reproducen en la ganadería dos señores? En la ganadería dos señores, hoy por hoy nada más tenemos el Brahman rojo, que es nuestro principal mercado, y empezamos a innovar con el ganado Yir. El ganado Yir, ¿cuál es este? Es el que tenemos aquí enfrente. Este que está aquí enfrente. Bien, el radio, y coméntanos, ¿qué se necesita para lograr los campeonatos? ¿Qué valoran los jueces al momento en que estos animales se presentan en una pista de competencia? Miren, valoran los jueces mucho el prototipo y biotipo que tiene la asociación ya establecida. Entre más un animal se apegue al prototipo o biotipo, es el animal que más puntos va ganando sobre otros animales, y ahí es donde se escoge al gran campeón de la raza o el gran campeón de diferente categoría. Aquí podemos ver una hembra sobresaliente, que cumple con todas esas características. ¿Y fue la que ganó? ¿Esta ganó? Sí, que busca un juez, un animal con una expresión racial, con una feminidad total, con un color que es muy vistoso, ahora sí que al momento de juzgar. Tiene muy buen arqueamiento de costilla, tiene muchas amplitudes, tiene una gran masa muscular ella, es larga la novillona y muy femenina. Eso es lo que hay que buscar en las hembras, que sean animales muy femeninos, y la productividad sin duda. ¿Ese mejoramiento genético se logra a partir de un trabajo desde luego, pero qué implica? Mire, la verdad implica mucho trabajo en equipo, porque esto no nada más es de invertir dinero, no, se tiene que tener un gran equipo de trabajo, porque el ganadero aporta el dinero, pero los trabajadores dan su tiempo, su dedicación, su esfuerzo. Por eso es que esta empresa ha crecido mucho, y nos hemos fortalecido tanto genéticamente como un excelente equipo de trabajo. Bueno, nos decían que en total son más de 900 argollas que hay en esta feria ganadera del estado de Tabasco, lo que de alguna forma nos permite, pues más o menos, darnos un parámetro de la importancia que tiene la expo ganadera aquí en Tabasco, y en esta feria es todo un espacio, pues de los más grandes que hay en la feria, que están aquí, pues muchos expositores, muchas ganaderías, y sobre todo que mucha gente visita el lugar, ¿no? Así es, de hecho, el sur de la república es caracterizado por tener los mejores animales cebú, a nivel mundial, de verdad, la verdad que se ha hecho un gran esfuerzo por traer líneas genéticas de diferentes países, y en base a la selección que hemos estado sobrellevando junto con la asociación, se han logrado estos magníficos resultados. Y así gigante como este gran toro que recibe a los visitantes, es la expo ganadera de la feria Tabasco. Como siempre, invitarlos para que le den me gusta a este video, lo compartan, y se suscriban al canal de YouTube de Fuerza Informativa Azteca. Ya sabe, cada miércoles le presentamos esta sección de Emprendiendo Ando, con las historias de los emprendedores, de la gente que, pues hace historia a través de sus actividades económicas en el estado de Tabasco. Soy José Raúl Reyes, un saludo amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!